En el video anterior estudiamos reglas en Prologue. Definimos el concepto y además realizamos un ejemplo sencillo en el cual desarrollamos e implementamos una regla que ayudaba a generar una nueva relación. Entrando más a fondo en el tema de reglas, podemos mencionar que se pueden realizar diferentes combinaciones y pueden ser tan complicadas como se necesite para resolver un problema. Mencionar también que su implementación depende en gran medida de la habilidad del programador para poder estructurar reglas que sean correctas y que implementen una lógica adecuada. En el video de hoy vamos a proponer un nuevo ejemplo para que puedas comprender un poco más acerca de reglas en Prologue. Imagina que tenemos un pequeño árbol genealógico. Vamos a proponer los hechos correspondientes. Martín es padre de Luis Luis es padre de José Luis es padre de Pedro Martín es padre y Luis es padre Recordemos que las reglas sirven para proponer nuevas relaciones. De tal forma que con este ejemplo podríamos deducir quién es hijo de quién, utilizando solamente el hecho padre de. Podríamos también determinar quién es abuelo de quién, utilizando dos hechos, padre de, separados por una coma, que representa la compuerta lógica AND. También podríamos saber quién es hermano de quien, en este caso utilizando un hecho padre y dos hechos padre de. Y también, de la misma forma que la regla anterior, separados por una coma, que representa la compuerta lógica AND. Por último, saber quién es familiar de quién, utilizando un hecho, padre de, y las reglas, hijo de, hermano de, abuelo de. Y aquí te preguntarás, ¿es válido introducir reglas dentro de otras reglas? Claro, sin problemas. Recuerda que una regla representa una relación y esta puede ser verdadera o falsa. Debido a esto, se pueden agregar sin problemas al cuerpo de la regla. Así mismo, en esta regla estamos ocupando la disyunción, que se muestra con un punto y coma, que representa la compuerta lógica OR. Solo por mencionarlo, recuerda que tanto la conjunción como la disyunción obedecen a sus respectivas tablas de verdad para poder ofrecer un resultado verdadero o falso. Además, todas estas reglas ocupan variables representadas por letras mayúsculas, y estas se comparten entre la cabeza y el cuerpo para establecer una correcta relación lógica. A continuación, vamos a copiar estos hechos y reglas en un archivo de texto nuevo, para poder guardarlo en el escritorio, y abrir su e-prolog para compilar el archivo, y de esta forma podamos hacer las preguntas correspondientes. Esto lo hacemos para que puedas verificar el funcionamiento del programa. ¡Gracias! 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 Como puedes ver, existen muchas formas de poder estructurar una regla en Prolog. En este ejemplo, creamos reglas que pueden llamar a otras reglas para cumplir su objetivo. Y como mencioné anteriormente, la habilidad del programador resulta fundamental para proponer reglas que tengan una lógica adecuada y se utilicen de forma correcta. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que voy subiendo. Nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!